El video de hoy va a estremecer a la audiencia, pues es una de las escenas más emotivas de la animación, con música emocionante y además nos va a transportar a la infancia. Esta es una de las películas que cuando dices que no te gusta, todo el mundo voltea a verte con repudio, con asco, eres una deshonra. ¿Deshonrada tú? ¿Deshonrada tú, vaca? He visto gente perder su aceptación social por esta razón, hasta empujar viejitas en el paso peatonal tiene más perdón que eso, así que p*** que le dé dislike. ¡Ahhh! ¡Esta huevada tiene mucho copyright! ¡Me cagan! Amigos y amigas, espero que todos estén súper bien. Hoy vamos a ver la escena en que Mufasa se le aparece en Del Cielo a Simba. ¡Simba! La veremos en su idioma original, doblaje español de España y doblaje español latino. Ya saben que he dividido la escena para poder hacer más fácil la comparación y evitar el copyright. Aunque Disney es el asesino en serie de YouTube, si tú estás viendo esto es porque nos salvamos. ¡Comencemos! ¿Conoces a mi padre? Corrección, I know your father. ¿Conocías a mi padre? Corrección, conozco a tu padre. ¿Conociste a mi padre? Corrección, conozco a tu padre. I hate to tell you this, but he died a long time ago. ¡No! No quisiera decírtelo, pero él murió hace mucho tiempo. ¡No! No quisiera decírtelo, pero él murió hace mucho tiempo. ¡No! ¡Won again! ¡Ja, ja, ja! ¡He's alive! ¡I'll show him to you! You follow old Rafiki, he knows the way. ¡Come on! ¿Te equivocas otra vez? ¡Ja, ja, ja! ¡Está vivo y yo te lo mostraré! Tú sigue al viejo Rafiki, él conoce el camino, ¡vamos! ¡Te equivocas! ¡Ja, ja, ja! ¡Está vivo y te lo voy a mostrar! Sigue al viejo Rafiki, conoce el camino, ven. Hay algo muy llamativo en la voz de Rafiki en Español de España y es que suena como si estuviera en una habitación con un poco de reverberación, pero esto solo sucede con su voz. Las demás voces sí suenan como de estudio de grabación, lo cual me lleva a pensar que se grabaron en locaciones diferentes quizás. En cuanto a la actuación del viejo Rafiki en inglés, tiene un acento como de alguien de Uganda tratando de hablar en inglés. En español se inclinan a darle un toque caribeño a la voz. Y siento que es lo que pone en desventaja la interpretación en Español de España dada por Juan Fernández. No digo que esté mal, porque la actuación es muy buena en ambos personajes. Tanto Simba como Rafiki han respetado al 100% los sentimientos originales y no tengo problema en escucharlo en ese doblaje. A lo que me refiero es que un actor latino puede sentirse más cómodo al hacer un acento exótico como ese, porque estamos más emparentados o próximos por una cuestión geográfica. Y eso se nota cuando Genaro Vásquez le da esas inflexiones a su voz con mucha naturalidad. ¡Alto! Mira allá abajo. ¡Alto! Si están escuchando esto con audífonos como lo estoy haciendo yo, se percatarán que en inglés hay una reverberación que refuerza el susurro de Rafiki. Al menos a mí se me escarapela el cuerpo, el occipucio, pues se oye muy claramente su voz. Eso a nivel técnico de la producción. Y en cuanto a la interpretación, como dije, se nota a Genaro Vásquez más natural usando esa acentuación. Aquí se le nota más amigable al darle esa indicación a Simba. Ese no es mi padre. Es mi reflejo también. ¡No! ¡Ahí está él! No es mi padre. Es solo mi reflejo. ¡No! ¡Ahí está! You see... He lives in you. ¿Lo ves? ¡Él vive en ti! ¡Puedo escuchar hasta aquí el mar de lágrimas que se asoma cuando los fans de esta película ven esta escena. ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Hay algo en el Rafiki original que lo hace único. Su calidez al hablar es muy reconfortante. Y eso no lo encuentro en los doblajes. De hecho, en latino lo encuentro similar, pero va como que en un nivel más amical. En cambio, en inglés hay un alivio único al escuchar sus palabras. Es como un abrazo, el abrazo que Simba necesitaba en ese momento. ¿A ustedes les suena el nombre James Earl Jones? ¿El para qué cosa de quién? Pues es la voz de Darth Vader en la película La Guerra de las Galaxias. Sí, para que lo sepan, el que estuvo dentro del traje de Darth Vader solo hacía los movimientos. Luego se le puso la voz encima de James Earl Jones. ¿Y eso qué tiene que ver aquí? Me van a preguntar. Pues es la misma voz de Mufasa. Me chupa tres pingos. Simba, me has olvidado. No. ¿Cómo podría? You have forgotten who you are. So, me has olvidado. Simba, me has olvidado. No, eso jamás. Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Simba, me has olvidado. No, eso nunca. Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Look inside yourself, Simba. You are more than what you have become. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Mufasa es el papi de toda la película. Es el rey león. O sea, es el nombre. La película bien se puede llamar Mufasa. Obviamente debe tener una voz que cuando la escuchas te doblegas. Imponiendo su monarquía con tan solo la primera sílaba. Y las voces seleccionadas aquí en las tres versiones tienen eso. Pero la original se siente como la de un escanor de los leones. Oye, y justo, justo es el león del orgullo. ¿Será coincidencia? ¡No lo creo! ¿Dices Hakuna Matata y que mi rey no se vaya al carajo porque tienes miedo a tu tío Scar? ¿Y quién lo decidió? ¿Dices que esto se parece a Hamlet? ¿Y quién lo decidió? Por otra parte, si tuviera que comparar al Mufasa de la película live action. En la que por mágicas razones todos los animales estaban perfectamente castrados. Pues ahí sí no sabría con cuál quedarme. Porque ambas fueron muy buenas. Y sería un interesante debate para un futuro video. ¡Sí! ¡Ya está! 30.000 likes y hago una comparación entre la película live action y la anima... Ah, ¿no? ¿No quieres? ¿No te gusta la idea? Ya. Entonces, 30.000 likes y hago una comparación de Hakuna Matata. Eso sí te gusta, ¿no? A eso le van a meter copyright por todos lados. Pero no importa, lo voy a hacer sí o sí para el siguiente mes. 30.000 likes no es nada, papá. Demuestra que eres más de lo que eres ahora. Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. Y antes de lo que me olvide... Oye, eso es un buen single. Es un buen insight. Y antes de que me olvide, me gustó más la interpretación de Simba en latino. Pues todas tienen ese toque de tristeza, pero en latino alza la voz. Y creo que va mejor con la escena, pues estás en un campo. Y, pues, de pensar de que el personaje quiera alzar la voz para que alcance a escucharle una nube en forma de su viejo. Qué rara esa oración. You must take your place in the circle of life. How can I go back? Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? Toma tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? I'm not who I used to be. Remember who you are. You are my son and the one true king. No soy el mismo. Recuerda quién eres. Eres mi hijo, el único y verdadero rey. No soy el mismo de antes. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. Tremenda voz la de Mufasa gringo, escarapela hasta la calva. Arturo Mercado es la voz de Simba, memorable totalmente. Y al otro lado del charco, la voz de Miguel Ángel Poisson, seguro memorable también para los españoles. El toque de Arturo para agregarle un sentimiento de culpa a sus palabras hacen única a esta interpretación muy bien lograda. En Español España me gustó más la segunda parte cuando dice no soy el mismo. La primera parte la sentí un poco seca. Y si quieren hacer un ejercicio básico para poder captar mejor las emociones, en la actuación de voz, cierren los ojos cuando escuchan una escena y traten de identificar el estado de ánimo del personaje. Recuerda quién eres. No, padre. Recuerda quién eres. No, padre. No me dejes. 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 Recuérdalo. Padre. Recuérdalo. No me dejes. Recuérdalo. No me dejes. Recuérdalo. Padre. Recuérdalo. No me dejes. Recuérdalo. Uy, y aquí sí casi, casi suelto una mini lágrima de macho mientras escribía este guión. Y hay que felicitar a Arturo Mercado porque sus líneas son muy hermosas. En Español España las emociones son como las del inglés, tal cual. Y en inglés da a entender que la distancia entre Simba y Mufasa es menor porque Simba no proyecta tanto. En cambio, Simba en latino sí le grita a Mufasa como algo que es inalcanzable para él. Y por eso llega a proyectar una desesperación particular que te punza el corazón. Les doy un respiro para que no se pongan tristes amigos y amigas. Terminemos entonces con esta escena que ya falta poco. Qué buen screenshot que no salió de casualidad por aquí. Y aquí sí se nota más forzado el acento que quieren darle a Rafiki en España. Quizás se guiaron de cómo lo hizo en inglés, pero aún así no se siente natural. El acento de africano hablando inglés pues es distinto y bueno, es más posible que un africano esté hablando inglés que español. Es por eso que nació el meme de Do You Know The Way. Do You Know The Way. Aparte del acento, no digo que esté mal actuado. Todo ok. Oh, en cada imagen se ve cómo se acerca el putazo a Simba. Qué hijo de puta que se le ve a ese mono en esa posición. También sirve de meme. Es un golpe inesperado. Es el 2020 dándote la bienvenida. ¿Por qué has hecho eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero aún duele. Ay, ¿por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero me dolió. Y si te preguntas ya para qué agarré estos últimos fragmentos, era para que nos relajemos la verdad, porque yo ya no tenía nada que decir. O sea, el plato fuerte estuvo cuando apareció Mufasa. Y si no pongo la parte final en donde sale el mono gritando, cantando, bueno, gritando de felicidad mientras la música sonaba y tal, no lo puse porque hay harto copyright. Hay demasiado copyright, ya que la música de Disney normalmente es bien jodida con este tema. Lo que sí puedo decirles es que en las tres versiones el grito del mono es el mismo. Fue un copy-paste del original, lo cual es muy común en estas películas como ya habrán visto en mis videos anteriores. Bueno, amigos y amigas, yo por mi parte espero que se la hayan pasado bien. Aunque sea se hayan distraído un rato, recuerden que pueden ir a mi Instagram para comunicarse conmigo. Déjenme un comentario, escríbeme o chismeame algo, chismea mis fotos. Es más inmediato que te comuniques ahí conmigo. Muchas gracias por llegar hasta el final y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao! Cuando hacemos el cambio de un de rayos, me vuelves loca de placer. ¡No vengo! Contigo quiero amanecer, doblando. ¡No huelas! Ahí está. Esto me gusta, esto me gusta. Mi helicoptero está humeando. ¡Uy, un dele... un dirigible! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos al dirigible, vamos al dirigible. ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? ¿Ah, van a bajar? ¡Fuera mierda, bájense! ¡Ja, ja, ja!